Hola, soy Jonathan Minaglia, hermano de Jessica, y pido justicia. Soy Joaquín Minaglia, hermano de Jessica, la chica que asesinaron a la Zangre Frida. Pido justicia por ella y por todas las mujeres, no más femicidios. Hola, soy Pachu, y me ha sentido pésame. La verdad que no tengo palabras para los padres de Jessica. Jessica es una mujer, una de las tantas mujeres que sufrió un femicidio, fue asesinada. Francisco, su hijo de tres años, ya no puede disfrutar de ella. Lo que pedimos es que se haga justicia por Jessica Minaglia. Basta de matar mujeres, basta de quedar impunes. Que se esclarezca su crimen y no descansemos hasta saber la verdad. Justicia para Jessica. Basta de asesinar mujeres. El asesino en la cárcel para siempre. Soy Mauro Zeta y quiero pedir justicia por el femicidio de Jessica Minaglia. Pido justicia por Jessica Minaglia. Justicia por Jessica Minaglia. Justicia por Jessica. Y justicia por Jessica. Y yo también quiero pedir justicia por Jessica. Justicia por Jessica Minaglia. Que no quede impune. Justicia por Jessica y por todas las mujeres que sufren este flagelo. Soy Alejandro Banelli y pido justicia por Jessica Minaglia. Basta de femicidios, por favor. Y pido justicia por Jessica Minaglia. Justicia por Jessica. Pido justicia por Jessica. Justicia por Jessica Minaglia. Basta de impunidad. Justicia por Jessica. Justicia por Jessica Minaglia. Justicia por Jessica. Justicia por Jessica Minaglia. Pedimos justicia por Jessica Minaglia. Basta de impunidad. Justicia para Jessica Minaglia. Justicia por Jessica. Exigimos justicia por Jessica Minaglia. Hola, soy Meli, la mamá de Jessica. Para la estadística, ella va a ser el número más para mi vida. No más felicidades.